La recuperación física de Stephanie Hernández acelera con el pasar de los días en los Estados Unidos. La medallista de bronce olímpica en Río 2016 está junto a su entrenador el francés Thomas Allier, trabajando en un campamento con miras a su regreso el presente año. Me gusta mucho lo que estamos haciendo, estamos dando pasos importantes, ya estoy en la bicicleta rodando y todo lo hacemos poco a poco. Pasaremos tres semanas en California con Thomas de campamento, estaremos toda la temporada haciéndolo con nuestra base en Suiza, indicó Hernández quien comparte su trabajo diario entre el gimnasio y manejar la bicicleta. El año pasado a final de temporada la guayanesa sufrió la lesión de rodilla que la sacó de competición. En el 2017 los objetivos están planteados sobre la base de regresar a las pistas para el campeonato mundial de Rock Hill en julio. El campeonato mundial de BMX se va a realizar del 26 al 30 de julio en California, Estados Unidos, un evento que ganó Hernández en el año 2015 en Solberg, Bélgica. Estoy contenta, trabajando con Thomas, que es un complemento muy fuerte que está en este camino, en estos sueños y objetivos que se tienen. Mi primera competición será en marzo en la pista del campeonato mundial. Es una buena manera de arrancar este 2017. ¡Gracias!